Se está desdoblando Vicente, porque está en la recuperación y también se suma al ataque. Vamos a ver si aprovechamos la pelota quieta, que hasta el momento no lo hemos aprovechado en un partido que está muy cerrado, muy complejo. Olímpica con Amsterdam, allá está Luis Acevedo, se desentiende, le va a pegar Sosa. Viene el centro de Leandro, primer palo, la saca de cabeza, viene por el segundo Rafita. ¡Ay! Se tiraba de cabeza Rafita, intentaba de vivo quedarse con la guinda. Ahora si viene García, García con la pelota, pica Jimmy Evans, habilitado Jimmy Evans. ¡Queda de macho con Conde! ¡Queda de macho con Conde! ¡Conde! Gol de Rocha, qué increíble. Arrancó Jimmy Evans, de frente a Conde, y ahí festeja como un orangután o algo parecido. Definió abajo, ante Conde, le tenía confianza al arquero, no pudo evitar, no pudo sacarla. 1 a 0, gana Rocha, 21 con 20. Y tanto es que no aprovechamos la pelota quieta, que un córner a favor, nace el contragolpe, totalmente desbalanceado el equipo. 3 contra 1, 3 contra 1, se venía del equipo de Rocha, el pase largo, la asistencia perfecta para el nigeriano, que esperó la salida de Conde, para después definir abajo contra el palo izquierdo, se hace cuesta arriba un partido que viene trabado, que viene de nalga. Bueno, lo dije hace unos minutos, vos me lo preguntabas, había que tener cuidado por el sector izquierdo con Evans. Un contragolpe mortífero por izquierda nos hace estar abajo 1 a 0, se escapó en velocidad, incontenible, bateó bien a Conde, y el partido se nos pone cuesta arriba en una forma muy complicada. Gol de Jimmy Evans, que le copió al picante Pereira en el festejo, pidió tranquilidad Fritzler. ¡Vamos, Danubio todavía! ¡Viva! Elpo de Rocha, la tiene Vicente, sigue Vicente, pisa las pelotas para un lado, para el otro, sigue Diego, Diego que toca para Leandro Sosa, Leandro vuelve, ahora escorre la cancha al revés, se va de la espunta al medio, cambia de frente y deja Fritzler, Fritzler que la mata en el botín, abre la pelota con Haller, que está sobre la raya, allá se viene Rafita, Rafita amaga para un lado, amaga para el otro ante García, sigue Rafa, tira al centro, rebota en el de Rocha y escorre. Olímpicas con Amsterdam, va Olímpicas con Colombes, allá dije, Olímpicas con Colombes, vamos todos, va Doña María, va Don Juan, van todos a buscar, va el ingeniero a buscar el tiro de esquina, tanto va de tiempo, 22, 22 minutos, tiro de esquina, le va a pegar Luis Acevedo, va a pegarle Luis Acevedo con pierna derecha, va a venir el centro, va a venir el centro, señoras, señores, centro, punto, penal, arriba Cabrera, gol, 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 Michael, 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 Michael Cabrera, notable el centro, el punto penal, saltó solito a Michael, ganó justito la posición de la pelota, limpito el cabezazo contra el palo, nada que hacer para el arquero, justicia en el partido, estamos empatando 1 a 1. Qué bien que saltó Cabrera, ahora sí, saltó bien alto, le sacó una cabeza a los defensores y a sus propios compañeros, un cabezazo bárbaro para marcar algo que no veníamos aprovechando, la pelota quieta en esta ocasión, sí, el empate ahora sí que nos hace ilusionar con la victoria. Se viene Jimmy Evans, ojo que se viene Jimmy Evans, bicicletea para un lado, bicicletea para el otro, se viene el bravo Jimmy Evans, pero está el popular, el grande, pero más bravo, Sergio Rodríguez, le quitó la pelota a esa edad. Sí señor, Michael Cabrera, un hombre que se le está abriendo el arco en los últimos tiempos, convirtió contra Albion, qué golazo que hace Michael, lo reclamamos, tenía que ser algo por arriba, cumplió Michael, ponemos el empate, me gusta ahora a Danubio, me gusta para ir a buscar el partido, estamos 1 a 1 y quedan 20, che, vamos arriba. Gol número 22 del Danubio Fútbol Club en el campeonato, póker de Michael Cabrera, el número 4 en la Liga de Ascenso Profesional. ¡Vamos a Danubio todavía! No sé si vieron la secuencia, si vieron la escena, se venía el cambio de Nacho, se había arribado a la mitad de la cancha en el momento que Michael gana de cabeza, para mí que el cambio venía por ahí, y se aguantó el cambio, Juanca, el flaco lo mandó de vuelta al banco, ahora charla con el matraca. Sí, metió una y de vuelta de novela Ignacio María, ¿no? Incluso se arrimó al cuarto árbitro, se iba a levantar el cartel, y en ese momento el centro de Acevedo y el gol de Cabrera. Me voy a meter un segundito en el trabajo de Pérez y Avellaneda. A ver. No podemos con el Moreno, ¿eh? No podemos con G.B. Evans en esta pura carpeta de Sergio, pero está bravo. No, está bravísimo. Bueno, vamos a ver, con la pelota quieta, con este tiro de esquina. 49 con 50. América con Colombe, América con Colombe. Va a venir el centro, lo va a levantar Leandro Sosa. Va a venir el córner de Leandro. Vamos Juan Manuel dentro del área. Vamos Lagarto. Va a venir el centro de Leandro. Centro y medio. ¡Gol! 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 ¡Emanuele, Emanuele, 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 Emanuele. que entra en el vértice del área chica, qué manera de gritar un gol frente a Rocha y en la hora, qué puede significar el ascenso, viene este Hernández, ganando y anticipando, entró con suspenso esa pelota, no quería entrar, pero vamos a ganar un partido durísimo. Fernando Hernández, otro gol de este zaguero que nos pone el fin del sufrimiento prácticamente cuando se consumen los descuentos, tiene razón Fernando, una eternidad duró esa pelota al entrar, sufrida victoria de Danubio, falta todavía, pero entró Danubio 2, Rocha 1, lo buscamos y lo encontramos. ¡Y más que nunca Mariscal, más que nunca! ¡Vamos Danubio todavía! ¡Ay no te me mueves más acá al lado, ya como te choreo de donde sea, o no te me van más acá, olvidate, con guardia policial te va a tener que sacar.